Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Ghostmaster un día más, vamos a continuar donde lo dejamos y ahora toca uno de los muertos, que va por mafiosos, este va de mafiosos, que va uno de los nuestros, este me parece una mierda, me parece el peor, me gusta, es el que menos me gusta, junto a los que son más complicados de Darkling, es el que menos me gusta este nivel. Son todas referencias a películas, esto es uno de los nuestros. Los mortales son unos seres tan patéticos y divertidos que nosotros los muertos no tenemos ninguna necesidad de involucrarnos en sus injustificadas creencias, a no ser, claro está, que esas creencias tengan que ver con nuestra existencia. Don Bartholomew, delincuente mortal, un tanto presuntuoso, se ha dedicado a hablar pestes del mundo de los muertos, afirmando que los fantasmas no existen, te pedimos que intentes convencerle de lo contrario. Bueno, solo tienes que asustar a ese tío, ¿qué pasa? Que tiene la creencia muy pequeñita, que no le gustas nada. A ver, Quiver, Witherwitch, Lucky Pack, Directo Spam y Rain Dancer. Bueno, sí, necesitamos al típico Bansai. Vamos a quitar a King Kong, la nueva Bansai. Bueno, es que Lucky también molaría, porque Lucky ayudaría con la creencia, Lucky le subiría la creencia. Porque tenemos que no que le suba la creencia. Podemos dar suerte. Bueno, está igual. Voy a Witherwitch no me gusta, no está más Moon Scream. A ver, Quiver está bien, Quiver, Witherwitch, Man, Bansai está bien, Rain Dancer, esto aquí, si va a estar, igual, vale, pues vamos a darle, venga, hombre. Don Bartholomew no cree en los fantasmas. Hay cuatro. Demuéstrale que existimos. Va a lag, pero es absurdo, o sea, no debería ir lag, pero bueno, es un juego... Está este. No me importaba perder en las mesas, porque la banca era la pasta de Don Bartholomew. Pero ese maldito croupier tiene tanto canguero al jefe, que siempre hace que la banca gane. Le pillo y la rata de cloaca me mata con esa pistolita. No está bien, ¿sabes? Tengo que vermelas con él. Este es que el croupier le mató y ya está. Este es el que más que... No tiene nada... Tienes que meter aquí a Quiver, que le tiene el poder, Quiver tiene el poder de suerte. No, tiene el poder de gafe. Tienes que hacer que Quiver le dé más suerte a este tío y gane a aquel que venga. Pero la verdad es que este es una de las noticias, porque no nos gustamos. Este es imposible. Era el pianista favorito de Don. Le encantaba verme acariciar las teclas. Nadando con los peces. Todo se fue al garete un día que el jefe no estaba de humor. Supongo que me equivoqué de nota y me dispararon. Pero soy un profesional. ¿Le metieron en el agua? Solo quiero terminar la... ¿Le metieron bajo el agua? Vale, ¿qué más queda? Vamos a ver si este de aquí... Este de aquí vamos a poner... Cuando nos pasa ahí, mandaremos... Fue ese maldito Pulitzer quien me mandó ir a cotillear al entierro de la abuela de Don. Pero fueron esos patanes con pistolas los que me metieron en el ataúd, ¿vale? Ahí es cuando sentí la presión de verdad. ¿Me entiendes, no? Ahora solo soy un puñado de cenizas metidas en esta urna. Y Don piensa y todo que en realidad soy los restos de su abuela. Oye, no estaría mal que me soltases ya de paso. Le metes el temblor aquí que tenemos... Y aquí está el... Es que es completamente imposible conseguir. Me llaman Wavemaster, espíritu del océano, espíritu de las profundidades. Maldita sea la estirpe de los monos, aquellos que nos despojan de las olas y abocan a sus semejantes a las profundidades, envueltos en piedra a los pies. Ahora me han encerrado en esta mazmorra de la cual no puedo... Esto lo que pasa es que se ha quedado enganchado en el barco. Y tienes que hacer que venga alguien, quien sea, a tocar esto. Es esta bomba de achique. Ahí tiene que venir y tocarla. ¿Qué pasa? Que nadie viene y la toca porque no puedes hacer que funcione extraño. Si vienes aquí y haces el funcionamiento extraño, no pasa nada. Nada ocurre. Entonces, bueno, vamos a hacerlo poco a poco. Este no va a venir nadie, o sea que vamos a pasar de bastante. Este no va a venir nadie. Este es que tiene que venir alguien y tocar la pieza del correcta y no saben quién viene. Este sí que es el mismo que vamos a liberar. Y luego solo hay que ir a por Don Barzolomew, que está aquí, y hacerle full. O sea, no vale que prácticamente. Nada más, ¿eh? Vamos a meter a este. ¿Pansay? El problema es que no va a poder hacer el correcto directo. No, sí, sí que puede. Mira, meter ahí caña. Fuera y a por su punto de avanza. Pues estamos ya en rojo, ¿ves? No está banal. ¿Podría atrapar a uno de esos patanes si rompes la urna? Te lo digo yo. No, sí, ya, la he roto, ya. Vale, el problema es esto. Es que el tío va de un lado para otro constantemente ahí, ¿no? A ver, vamos a meterse. Vamos a meterse, va con Baxi. Balag, no sé por qué. Bueno, ponte a tú, a lo tuyo. A lo tuyo. A lo tuyo. Y esta tiene el poder de posesión. Bueno, es que no puedo hacerlo aún. Porque es que no son. Es que ya digo, la he liberado. Ahora. Ahora posee, vale. Gracias, jefe. Ya está. Entonces tienes que poseerla ahí. Vale, es que es la única patina. El problema de este es eso. Constantemente debes que estar siguiéndole. Si, si borrarla, pues va, se lo funcionan. Es que va la espía. Entonces podemos meterla en qué cadáver. Esto es cadáver, ¿verdad? Esto es cadáver. La podemos dejar aquí. ¿Cómo será, don Bartolomé? Nunca lo he hecho. Pero la verdad es que sería bastante útil. Estaría constantemente... Vamos a meter aquí a esta tipa. A ver, el problema es que no voy a poder hacer nada, ¿verdad? Quiero poseer al don Bartolomé. Voy a intentar, al menos. Está ahí echando la buena cagada. Tío, ¿por qué va tan lag esto? La huela, ¿sabes? No, no te evitamos el otro. La jetty 10 es buena porque cuando llegue este tío se va a marear y se va a quedar ahí. No me hace la pena porque... Ya, no está de nada. Es que no, no me hace la pena. No me hace la pena porque... No me hace la pena porque... Está... No, no. Está... 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 Y voy. A ver, persigue, persigue. Hay que empezar con vos. Pero es que si te fijas en dos Bartoloméu. Si es que haces Bulldog Bartoloméu... Apenas... Apenas... Apenas vas a... A conseguir... En realidad... Sí. No me importa. Plasma, ¿eh? Posee, 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 posee. Ahí, ¿sabes? Grande, grande, grande suya esta tío. Mira. Porque ahora este ya va a la suya y ya la vamos a matar a... Las Jordans. Las Jordans. ¡No! Esta es la otra vez. Hay aquí. ¿Está bien aquí? ¿Cuánto consigo? Hostia... ¿Has explotado al igual? ¿No? Es como lo de Lucky pero aquí no viene nadie. Ajá... Vamos a tener Marte. ¿Para qué tagar igual si hay que agarro? Ah, no. No podemos ir. Ya digo, podemos asustar a otra gente. Vamos a ir a por otra gente y cuando tengamos vidente plasma y no bastón o miento. Es que me da igual, o sea... Pues no os vais a comer. Leche. Es que no hace nada en la película. Malvada suya. No le huele. Este puede hacer algo. Algo. Es que la mayoría de sus poderes eran muy difícil. De acuerdo. Vamos a quitar a este. Y vamos a quitar a este. Vendete. 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 Yo creo que el mayor problema de todo esto es el pase de la posición. Vamos a quitarla enseguida, ¿no? A ver, la posición tiene que empezar a rentar, si no... ...se va muy bien. ¿Qué podemos hacer, amor? No, parece que no hay tiempo. El problema es que aquí no va a pasar nada, ya está. Vamos a pasar de ella completamente, pero es que no hace nada. En el futuro la gente ya caía ya, pero es que esto no me dice qué te vas a hacer a contar. Este a veces baja, pero no toca la boca, así que le atas igual. Ya está aquí, perro, atalo, perro. Persigue, persigue, persigue. No, no, no. Y ahora deberían meter aquí a la expansión. No, no, no está en el futuro. ¿No? No, no está en el futuro. Vale, está en el futuro. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Vale. No lo ha visto, ¿verdad? Sí. Es que hace algo, la verdad. Es que haga algo, joder, ¿no? Pero el PCT no, no puede ser el PCT, pero el PCT no puede ser el PCT. El PCT no puede ser el PCT, pero el PCT no puede ser el PCT. Mucho que da igual. ¿El PCT aumenta la locura o es la creencia? Ya no me imagino. Aquí, está en el de aquí abajo. Tienen que hacer una nube antes de que se vaya. Está vuelto, ¿verdad? Es que, ya digo. Seguirle es un peñazo. ¡Venga, hombre! ¿Cómo que no la estás viendo? ¿No quieres en fantasmas? ¿Pero estás viendo ahí? No es cuestión de creer. Rápido, rápido, rápido. No, no lo tiene cargado. No lo tiene cargado. No lo tiene cargado. Hay que hacer eso, hay que hacer un gaffe y ya este, pero no, no lo tiene cargado. Queda. Si no pierde, es como lo del aquí. Si no, no va a ganar. No va a perder. No va a perder. Eso es lo que hago. Vamos a ver. Esos son los capos. Es un peñazo, no deja de moverse, no deja de moverse. A ver, Bansai, ahí se mete. Es que el mayor problema es que se va. Ahí, 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 mete, 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 mete. Ahí esa entra. Ahí, Bansai. Ferenza, esa es grande ahí, Ferenza. Está comiendo, está comiendo. Mira, el Kruppier se ha ido a la suya. No estaba el Kruppier, el Kruppier se ha ido a la suya. A ver, donde. No se, no se. No se, no se. No se, no se. No se, no se, no se. No se, no se. Es que acá me ha costado un montón. Vamos a quitar a alguien. Vamos a quitar a alguien. Vamos a quitar a alguien. El Kruppier se tiene donde se puede. No se, no se, no se, no se. No se, no se, no se le va a quitar a alguien en un segundo grupo. No se, no se le va a quitar. No se, no se le va a quitar a nadie. ¡Una! ¡La cacofonía! ¡La cacofonía! ¡Te hace mucho miedo eso! ¡Esto da mucho miedo que no veas! ¡Uff! ¡Te ha dado miedo que no veas, eh! ¡Uy, se han ido! ¡He traído 3! ¡He traído 3 de gratis! ¡Está pillando por todos lados! Es que, pasan a por todos los lados y que siempre pillas a alguien más. ¡Qué asco! ¡No, no, no, no! Eléctrica a asesinar. Es que puede estar aquí. No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué haces? ¡Anda! Te lo comes. Te lo comes. Haz algo, haz algo, haz algo. Tú puedes hacer algo. Erección sobrenatural. Dentro de poco, habrás hecho creer a Don Barzal... Perdón. No es lo que creo que es, ¿verdad? Todos objetos presionantes amontonan. Deliriosamente de una esquema de otro. Es una erección bien rica. Es una erección bien rica. Ahí, por favor. Está, madre mía. Está, está. Que no puede. Si hubiese ido ya, pues, como... ...como... No puede ser el... Que nunca viene mal. No sirve de nada el perimomo. Es una idea de... ¡Oh! ¡Azulta nada! No, no. Es algo guay, no? No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ya digo, este nivel no me gusta nada. Bueno, es genial. No, no, no. No creo que es eso. No, no, no. No creo que es porque nadie va a bajar aquí, verdad? No importa esto. No, no. No, no, no. Vale. Ahí, 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 ahí. Ese es, ¿se ha ido ya? Sí, ya está, se acabó. Ha vuelto, ah no... Ya digo, es que pillar a salvar gente aquí es imposible. Tienes que estar c*** a ellos y no tienes nada de maná. Este se ha ido así, piñada. Este vuelve, mira. Pues si vuelve a alguien, a Quiverr. Es que no va a venir nadie ahora. Así queda igual, bueno. Si no, no va a venir nadie. A por uva. Ya lo hemos vuelto a mandar a la mierda. Tengo mala suerte porque si no, no va a perder. En plan... chupida. No hay que matar, pero si hay que matar. Estaba ahí. Y tú has salgado también, guay. Esto de muerte. No se va a dejar de haberse matado a este hombre. Ha huido aterrado. No creo que vuelva a decir que no existimos. Hemos salvado a uno, poco más. Vale, no me importa la puntuación realmente. Pues nada. Aquí termina el episodio. ¡Oh! Mascarilla de escoba. Salva esta primero. Dale, se viene el orden. Alba esta. Si que nada. Un saludo a todos y hasta la próxima.